Francisco Moreira, encargado del deporte en la Universidad Autónoma de Zacatecas, precisó que se trabaja para otorgar las herramientas necesarias a los equipos de fútbol profesional, con la finalidad de que logren su calificación a las finales y peleen por el ascenso a la siguiente categoría. Es un trabajo fuerte el que se está ahorita realizando con los entrenadores, en el sentido de darles todas las herramientas para que estén capacitados y no nos suceda lo del año pasado. Aunque en el deporte puede ser todo el torneo de líder y un mal partido, se terminó todo. Un mal partido como el que no se hizo en Colima, pero sin embargo no nos alcanzó y de último minuto nos arrebató el pase a la liguilla por el ascenso. Pero bueno, yo creo que como estábamos antes, que los equipos ni siquiera calificábamos, el de segundo andábamos peleando el descenso, ahora los equipos de todas las categorías buscan estar en los primeros lugares y ascendiendo, que el objetivo de la universidad es realmente que sean muy buenos estudiantes, que sean buenos deportistas, pero lo principal para nosotros es que los muchachos sean hombres de bien y que solamente el estudio se los va a dar. No recordándoles a ustedes que en las categorías inferiores fuimos a un campeonato nacional sub-13 donde trajimos el cuarto lugar por ahí, en la sub-15 históricamente, pues Zacatecas, si no mal recuerdo, teníamos muchos años que no ganábamos un título a nivel nacional y el equipo de la máxima casa de estudios de la universidad, pues trajimos el título de la sub-15 que en el torneo anterior que habíamos sido sede no nos fue nada bien, pero ahora yo creo que se está trabajando y queremos que quisiera uno que todo saliera bien, pero a veces no se puede. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.